Ok, Kevin, ¿alguna vez has bailado punta vos? No, es todo lo que he ido a bailar a los bailes, pero punta no ponen. Ajá, no, es que aquí no estamos en Honduras. Ay, es que la punta vos la fue relojada. No, es que la punta vos la fue relojada. Punta no. Punta no. Y entonces, ¿por qué elegiste vos la canción y no la Jessica? Porque ella me dijo, escójala usted. Imagínate vos elegiste una que ni siquiera punta es. Sí es punta. Sí es punta. Ah, es punta. Sí es punta. Vaya. Vaya, entonces, lo ideal quizá hubiera sido que ella la eligiera, porque pues sí, vaya, se hubiera sentido. No, sopa caracol es muy común quizá, pero. Niña, ciérrese. Indecente. Está enseñando todas esas cosas a partida, papá. Digo, mamá. No, niña. Aprenda a sentarse. Mire, tiene que, como una señorita, así, cerradita, ¿ok? Cerradita, no pasa nada. Indecente. Ajá, la mano ahí. Hablo porque ve a Kevin ahí, ahí está. Vaya, Kevin, todo este estudio. No, niña. Niña, cierre también de abajo. Cierre. Así, cerradita. O las piernas cruzaditas. No, porque le ven la pierna, y Kevin ahí está, y no va a ser que. Ahorita salte Armando. Ahí está de celosa, me. Bueno, entonces, ¿cómo se llama la canción que eligieron, Armando? El Chambay. El Chambay, ok. Bueno, entonces, jueces, listos. Ustedes perfecten punta. Y vamos a ver. Démosle. Que comienzas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La combinación del vestuario. Jessica. Le poniste el maquillaje. Ajá. Me gusta. Te dieron diez, pero el nombre que le pusieron. Sí. 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 Definitivamente el nombre la reinó. Ajá. Así que mi nota va a ser un. Ajá. La nota. Vamos a ver. Nueve. Nueve. Ay. Ay. Vaya. Vaya. Adiós. Gracias. Adiós. Vaya. Hasta el momento una de las parejas mejor calificadas. Las parejas que vienen para pasar la siguiente ronda tienen que ir viendo el. Pues sí. Un poquito. O poniendo un poquito mayor esfuerzo. Adiós. Porque si ustedes se fijan. Sí. Ya la pareja de. Kevin con la Jessica. De Sugar con la. Con la. Con la Fátima. Y la pareja de la. Chiclin con Zapo. Y la pareja de la Norma Ipey. Ahorita llevan la delantera. Si ahorita terminamos. Si ahorita termináramos con esto. Los cinco. Ellos se pagan a la final. Ajá. Así que pongan en la pila lo que falta. Vaya. Lo va a saltarte eh. Jajaja. Jajaja.